bueno gente hoy me vino sabas nieve voy a ir a las cascadas de quebrada quintero por acá estoy subiendo por sabas nieve vemos a la cantidad de jóvenes que se encuentran hoy acá ustedes sabían que dentro de los comentarios que algunos me dejan es que aquí en venezuela ya no quedan jóvenes que todos los que están aquí son personas de la tercera edad según personas que no viven aquí entonces bueno vemos como no es cierto por acá disfrutando de la música vemos más jóvenes vamos a subir porque el clima está como que un poco lluvioso entonces no sé si me vaya a dar tiempo si no me da tiempo igual voy a grabar este vídeo y después lo sumo a este otro día por acá vemos a la gente bajando una de las curiosidades que vemos aquí o que yo veo aquí cuando vengo es que hay muchísimos extranjeros entre ellos muchísimos rusos y asiáticos que se han venido a vivir aquí a venezuela y bueno suben comparten este hábito que tenemos nosotros de subir la montaña el ávila los días domingo como el día de hoy pero ha empezado a llover ha estado lloviendo fuerte todos los días y nada vamos a ver si puedo subir y les grabo si no bueno me regreso esperemos que escampe un poco bueno desde aquí ya se ve la lluvia hacia allá abajo hacia caracas está lloviendo ven como se ve todo eso blanco es lluvia y por aquí ya viene a la gente bajando del parque entonces nada vamos a esperar que escampe un poco bueno nada intento fallido allá puedo ver por petare que se acerca el palo de agua así que vamos a bajar a escampar en el túnel seguro y está lleno de personas escampando bueno gente iba a ir al río para mostrarles pero la guardia nacional nos regresó motivado a la lluvia no deberíamos andar por ahí porque los ríos crecen de repente y bueno puede haber un accidente ustedes saben cómo es entonces es mejor evitar así que ya voy de regreso pero les voy a mostrar el camino bueno yo me caigo le dije no tranquila yo la acompaño no 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 o Esa es una cámara, ¿o mi padre? Sí ¿Cómo se llama? Osmo Pocket Lina no se ve Caracas, ha desaparecido Sabas Nieves quien dedicó la mayor parte de su vida a la protección natural del Parque de la Ávila Y la gente llega y se pone a descansar A meditar, a pensar en la inmortalidad del cangrejo Y el clima hoy está bien chévere para descansar, para relajarse aquí arriba Bueno gente Hoy sí les voy a terminar el video Hoy es otro día diferente al inicio del video, cuando empecé a grabar Parece que hoy no va a llover, así que voy a terminar el video que empecé No podía dejar de grabar esas cataratas Y en estos momentos voy para allá Ando cansado porque bueno, subir la montaña es hacer ejercicio Respirar aire puro Expandir los pulmones Vamos para allá y vamos a ver si me puedo meter en las cascadas Bueno gente, van a caminar 15 minutos aproximadamente El mismo camino los va a llevar hasta el destino que es la Quebrada Quintero Vamos a encontrar algunas subidas como estas, un poco empinadas Para que sepan los que no pueden subir mucho Así, estos lugares empinados Y de vez en cuando vamos a ver unas ventanas hacia la ciudad de Caracas Hermosísimas como siempre Caracas Bueno ya llegamos a la Quebrada Quintero Como pueden escuchar el sonido del agua Allí está el montón de gente bañándose Aquí van a ver una piedra grande Un árbol que está ahí caído Y allá al fondo está la cascada Nosotros nos vamos a meter por donde está esta piedra, por aquí Miren, está este palo caído A menos que lo tumben cuando ustedes vengan Pero no, ese palo tiene años ahí Entonces se van a meter por aquí Por un pase secreto que está por aquí Y van a bajar Vamos a acomodarme para bajar Este es como para personas jóvenes Meterse por aquí porque hay que Bajar un montón de De palos Piedra a su madre Por aquí nos metemos Por otro lado secreto Donde no hay nadie Bueno, al menos hoy está haciendo un poco de sol Aquí vemos Este enorme árbol que está ahí Bajamos No hay pérdida Bajan por ahí, por ese camino Ahí pueden escuchar el agua Bueno, ahí vemos unos jóvenes disfrutando de la cascada Es una piedra Y allá está como una poza Tenemos la primera cascada En esta no me voy a bañar Porque la poza es muy pequeña Seguimos bajando Por donde está Por donde va la caída de agua La quebrada Seguimos ese camino Para allá abajo Gente, nosotros somos tan afortunados De tener esto aquí mismo En la capital Que hay ciudades en el mundo Que son un desierto Donde las áreas verdes Son como que exclusiva De personas que tienen poder adquisitivo Y el resto de las ciudades Como desiertos Y aquí por donde tú ves Es verde, vegetación Tienes la fortuna de agarrar el metro O una camionetica Y subir O simplemente subir caminando Y disfrutar de la montaña De ríos De cascadas Todo esto Aquí Dentro de la ciudad Y no digo solamente Dentro de Caracas Cada uno de nuestros Hermosos estados Es así de verde Yo el próximo año Tengo como proyecto Si mi canal sigue creciendo Viajar por todos los estados Y mostrar Lo hermoso que tenemos aquí Hay personas que Siento que no valoran Lo que tienen O Les han bajado tanto El autoestima Y les han hecho creer Que Venezuela es lo peor Que cuando Yo estoy aquí Yo digo Bueno, pero esto es maravilloso Yo he ido a otras ciudades De otros países Y nada que ver Todo es No sé Es feo Cambio Venezuela Es una belleza Miren esto Y nada que ver Hay una belleza Y nada que ver Y nada que ver La belleza Que viene Y nada que ver Y nada que ver Y nada que ver Tiene que ver Gente, qué orgullo, vale Qué orgullo ser de Venezuela Qué cosa más rica tener esto aquí Dentro de la misma ciudad Totalmente gratis Lo que sí es que está helada El agua del río es bien helada Porque es agua que viene directamente de la montaña Entonces, se podrán imaginar Como les decía hace rato Hay ciudades que son un desierto Que no tienen esto aquí Tal vez para ver una cascada Tienen que tomar un avión Viajar muchísimo Nosotros lo tenemos en cada uno de nuestros estados Podemos bañarnos en los ríos, playas Y la verdad que es maravilloso Este es Quebrada Quintero Está conformada por cualquier cantidad Y el número de cascadas Yo les mostré esta Que es la de más fácil acceso Hay como cinco Me bañe en esta Voy a bajar una más A ver qué tal está Y les grabo también por allá Díganme si no es una belleza Qué le parece Conocen este lugar Déjenme los comentarios Me encanta que dejen comentarios Porque eso hace que el video Se ha recomendado a más personas Y si eres nuevo en mi canal Suscríbete Que el próximo año Estaremos viajando por todo el país Si Dios quiere Si Dios lo permite Y bueno mi gente Ya llegué a la segunda cascada Vamos a darnos un baño ahí Vamos a mostrarles esta belleza Y ustedes van a seguir ahí Acompañándome Pues nada Comencemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me estoy alistando para irme La verdad es que venir acá Es súper relajante Quedas como No sé cómo explicarle Debe ser el agua fría Te da esa sensación De que te quita el estrés Además el sonido de la naturaleza Es demasiado relajante Los invito a venir para acá No van a gastar Ni un dólar viniendo El título del video Debería ser Haciendo turismo en Caracas Con un dólar Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse a mi canal ¿Qué tal les pareció el lugar? Así que nada Nos vemos en la próxima oportunidad Gracias por estar ahí Y gracias por suscribirte Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!